Bienvenidos a Naginata Reviews, hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal, en este caso una reseña literaria, pero una reseña literaria que tiene dos factores, el primero es que es un libro occidental, el segundo es que la autora es oriental, pero descendiente, pero nacida en Estados Unidos, en concreto en California, en el estado de California, ellas, sus padres son taiwaneses, esta autora se llama Jing Wang y ha hecho el siguiente libro, y este libro es el que os voy a comentar, es El Príncipe y la Modista, o The Prince and the Dressmaker del año 2018, este libro en concreto es de la editorial Roca, que es española, pero su obra, el original fue First Second Books, su editorial original, es un libro que en sí es una novela gráfica, una novela gráfica con un dibujo que mezcla para mí el estilo Disney y el estilo manga por influencias, aunque la autora dijo que se basó sobre todo en lo que es el estilo más de Disney y sobre todo adentrándose en las historias de princesas modernas o de cuentos de hadas modernos de Disney, ¿vale? De hecho, en cuanto a los vestuarios que se va a ver dentro del libro, se basó en vestidos de época, antiguos, de principios del siglo XX, ¿por qué? Porque el libro está, o esta novela gráfica, está ambientada en el Paris de 1900, ¿vale? De principios del siglo XX. ¿Qué nos narra esta novela gráfica? Es la historia del príncipe Sebastián de Bélgica que tiene un secreto. Ese secreto es que se hace llamar Lady Cristalia por las noches porque le gusta salir mucho, pero se viste de mujer. Y ahí es donde entra la temática potente de aquí, por qué se hizo tan famoso este libro. Está acompañado por una chica que se llama Frances, que es la modista. ¿Cómo se conocen? Se conocen a través de que ella tiene que hacer un vestido para una fiesta donde muchas señoritas de la aristocracia van a ir a conocer al príncipe porque está soltero y que le quieren buscar esposa. Y ella, hay una de las aristócratas que le dice oye, no me interesa el vestuario ordinario, el típico que se hace para estos eventos, y quiero que me hagas uno que me da absolutamente lo mismo, pero que escandalice, que cuanto peor mejor. El caso es que hace un vestuario espectacular, muy sensual para la época, que causa un tremendo escándalo en cuanto se llega el evento del baile. Y resulta que a ella la quieren echar de la sastrería donde está. Y el sastre, cuando está a punto de echarla, aparece un señor y le dice, no, no la he hecho todavía, y la vamos a contratar porque a cierta persona muy importante le ha interesado mucho el vestuario, le ha encantado. El caso es que ella deja esa sastrería y cuando llega a conocer a esa persona resulta que es el príncipe. Y a partir de ahí vais a tener que descubrir qué es lo que va sucediendo. La novela se puede estructurar en varias partes. La primera parte es esta que os acabo de comentar, que es cómo se conocen. La segunda es cómo se van abriendo el uno al otro, cómo ella descubre el secreto de él, cómo tienen un momento de muy buena comunicación, de divertimento, de pensar de que lo que él está haciendo no va a causar ningún problema y se despreocupan del tema porque salen por las noches y por las mañanas hacen su tarea normal. El problema es que luego hay un momento, pues que como en toda novela o en toda novela típica de Disney o dibujo de Disney, hay un momento de bajón, hay un momento que empiezan a abrir las tensiones entre ellos mismos porque ella quiere triunfar en el mundo del diseño y él quiere seguir conservando su anónima. Y esos dos factores van a chocar entre sí. Luego, de pasadas esas divergencias y de tener bastantes más problemas y todos los problemas que conlleva la etiqueta de la época, va a haber una especie de alejamiento y finalmente después de ese alejamiento va a haber unos remordimientos y una intentar comprender al príncipe y intentar comprenderla a ella y al final va a haber una especie de revivimiento de las emociones entre ellos dos para tener un final que va a ser distinto a lo que se espera de alguien que se ha esperado en Disney y que va a resultar pues un tanto agridulce según cómo lo quieras ver. Pero para eso tenéis que leer la novela. Os voy a mostrar un poco de la misma. Aquí tenéis la portada. Como os digo, es de la Editorial Roca, esta que tenemos aquí. Y en este caso, os lo digo, es la Editorial Roca porque aquí dice de esta Editorial 2018 Roca Editorial Libros SL. Aquí la tenéis, en la parte de atrás. Aquí tenéis un poco de la bio de la autora. Desde la bio de la autora y de los premios que recibió la novela vais a tener ahí en la descripción del vídeo toda la información. Y os voy a mostrar un poco pues cómo es la entrada. Un resumen de lo que va la novela. Y tenéis aquí pues la portada principal del libro interior. Y luego pues el estilo de dibujo que practica la autora. Lo más interesante es que es un dibujo muy bonito, como os había dicho al principio. Y finalmente la autora pues difundió cómo es su estilo de trabajo. Y aquí te muestra cómo fue el proceso de toda la creación de esta novela gráfica. Qué elementos usó, qué plumillas, qué dibujo, cómo hizo lo del vestuario y un largo etcétera de cosas. Esto la podéis encontrar en cualquier librería online o particular. Es muy conocida y tiene un precio bastante asequible en estos momentos. Los premios que os decía, aunque los voy a dejar ahí abajo en la descripción del vídeo. Pues fijaos, aquí venía una cintilla en el libro. Y pues os los voy a leer. El premio al Mejor Comi del Año por la Asociación de Librerías de Madrid. Ustedes tened en cuenta que la editorial es de donde yo lo he comprado, es española. El premio Eisner a la Mejor Artista. El premio Eisner a la Mejor Publicación para Adolescentes. Y el premio de los Jóvenes Lectores del Festival de Angulema. Pero también tuvo el premio Harvey en 2018. Y el Eisner, pues todos esos premios son del año 2019. ¿Qué temática va a adaptar esta novela? ¿Qué es lo que trata? Pues obviamente si alguien se viste de mujer. ¿Qué es lo que le pasa al príncipe? Pues vamos a tener una fase de travestismo. Y eso es algo interesante. Porque se le quiso dar una vuelta de tuerca a esta novela gráfica por parte de Jeng Wang. Adaptándola a los tiempos modernos. Y como hay una gran popularidad en este momento de la temática LGTBI. Y sobre todo la queer. Y que se inspiró ella viendo un programa de RuPaul. Que es un famoso travesti. Por decirlo de alguna manera. Perdonad, es que no diga la palabra correcta. Pues, más famoso de Estados Unidos. Pues se le ocurrió hacer esta novela gráfica. El caso es que sobre la temática LGTBI. Sobre todo en Japón. Nos hablé ya hace poco en un video. Os lo dejo para que os interesa. Pero lo que aborda aquí la novela es algo esencial. De manera introductoria. Porque para novelas más serias sobre esta temática. Pues hay muchas más. Y hay mucha problemática. Hay muchas concretas a día de hoy. Y creo que esto sirve como un punto de iniciación a todo aquel que se quiera meter en este mundo. El caso es que la novela gráfica nos aborda el tema de la aceptación primeramente del príncipe y sus problemas de querer ser y vestirse como mujer. Esos problemas, esos llevan a los problemas familiares. Esos problemas familiares llevan a la relación con los demás. Y sobre todo el estar escondido. El estar siempre dentro de ese armario famoso que se dice siempre cuando hay esta temática. Cuando alguien quiere salir del armario. En ningún momento aquí se dice que él sea... Que no le gusten las mujeres o que no le gusten los hombres. ¿Vale? Ahí es una indefinición. ¿Por qué? Porque es un trabajo hecho con adolescentes. No sé si se quiso hacerlo más maduro la autora. También tenemos los sueños y las esperanzas de ambos. Una quiere ser modista. El otro quiere reivindicarse. Disfrutar. Esa primera salida que tiene él vestido de mujer a la calle por primera vez cuando la conoce a ella. Etcétera, etcétera. Todo eso es abrirse al mundo y dejar ese armario, ese caparazón. Porque está dentro de una familia real con todo el escándalo que supondría que todo ello se descubriera. Entonces es el estricto corsé de una época que sí está dejando atrás la época victoriana. Pero que está empezando una época que un poco más de liberación. Se habla incluso de... Ella en un momento determinado dice que no llevan corsés. Y eso a él le gusta porque ya es más de liberación. De poder bailar mejor en los bailes, etcétera, etcétera. O sea, quitarse ese encorsetamiento directamente y poder vivir una época muchísimo más abierta y más plena. A pesar de que todo ello se ha ido underground en aquella época y a día de hoy también porque no tiene una gran aceptación. Sobre todo, no ya por la temática LGTBI, sino también por toda aquella persona que le gusta vestirse de mujer siendo hombre. Y al revés, cuando uno se siente mujer y es hombre o cuando es mujer y quiere ser hombre. Es toda una temática que lleva, si todo va bien, a un cambio de sexo o no. Dependiendo cada uno de sus circunstancias y de sus problemas familiares, personales. Y sobre todo, de trabajo o de cara al exterior o de cómo se haya relacionado con que gente esté a su lado. También es el rechazo de la época. Ese rechazo de la época de principios del siglo XX también es un rechazo que se está viviendo a día de hoy por la parte más conservadora de la sociedad. Y no os lo digo yo, es que se nota a día de hoy en cualquier país, sea en España, sea en México, en cualquier otro lado. Hay muchas fricciones todavía con ello y está mal visto. De hecho, en México hubo un problema que afectó muchísimo al porfiriato que se llamó El baile de los 41. De la cual se han hecho muchos artículos, novelas, libros, etc. Y también algo muy importante que es una película de hace poco que os recomiendo que veáis. Fue en el año 1901 y supuso un escandalazo para el porfiriato en aquel momento. Es decir, a mí me recordó leyéndolo. A mí me ha llegado hoy y me ha leído hoy, o sea, en un par de horitas. Son doscientas y pico de páginas. Creo que se leen muy rápido porque el dibujo es muy agradable. La historia te envuelve, te atrapa. El dibujo ayuda muchísimo. El diseño del vestuario de los vestidos del príncipe es espectacular. Ya os lo he comentado, que ella se basó buscando en Pinterest material antiguo de ropajes de la época. Y la verdad es que le ha quedado muy, pero que muy, muy bien. ¿Qué más os puedo decir? Pues que todo ello es una especie de introducción a este mundo que es el, ya en este caso, el de salir del armario, entre comillas, de él. Y poder disfrutar su sexualidad. Que aquí no hay mucha sexualidad, sino que es una especie de abrirse al mundo y de ser, reconocerse a sí mismo. Y que los demás lo reconozcan conforme es. Y el otro es el reconocimiento profesional de ella. Porque hay un momento que chocan sus caracteres, como os había dicho. Pero no dejan de ser amigos. Entre comillas, ¿vale? Yo no os hago más spoiler en todo caso. No sé, una novela que va a abrir el mundo a toda aquella gente que pueda tener algún problema en la familia. O a algún joven que sufra de ello, de querer vestirse del sexo opuesto y no lo pueda comentar. Pues esta novela le puede abrir un poco los ojos. Está contado a un estilo Disney interesante. Actualizado. Con la influencia de Disney. Pero sin ser prácticamente Disney. O sea, es una novela bastante interesante. Y que ha recordado mucho, pues como decía Disney, pero la autora dice que fue una inspiración en RuPaul. Que es el famoso queer drag queen de los Estados Unidos. ¿Qué más os puedo comentar? Pues que la temática abordada es difícil. Le falta todavía mucho camino por recorrer. A pesar de todos los avances que se han hecho, pues es complicado. Pero yo lo consideraría como una novela gráfica introductoria. Y que si se quiere profundizar más, pues ya hay que... No hay hablarlo con las familias o con profesionales. Sino estar bien asesorado. Y estar seguro del paso que se va a dar en el caso de que alguien quiera cambiar al sexo opuesto con el cual nació. Nada más que comentar. Espero que os interese. Que la podáis leer. Que está muy bien. Que vale muchísimo la pena. Y nada más que me dejéis un buen like. Me dejéis también muchos comentarios. Que los voy a leer todos y los contesto todos a lo mejor posible. Que lo podáis difundir. Para que más gente conozca esta novela. Aunque ya es muy conocida. Que también difundáis esta reseña literaria. Y sobre todo, pues que la entendáis entender y que os abra la mente. Que hay que verla. Hay que leerla y verla como algo que está sucediendo a día de hoy y que es imparable. Y que ponerle murallas al mar o puertas al mar es un imposible. Nada más. Me podéis seguir ahí en mis redes sociales. Que están ahí para lo que vosotros queráis. Ya sabéis que he contestado lo mejor posible ahí también en las redes sociales. Por acá abajo el correo electrónico os interesa en mis videos. Y sobre todo también esta novela. Por si queréis que profundizar más en ella. O me queréis preguntar algo más en concreto. Y sobre todo también para que podáis profundizar también en las otras reviews que voy subiendo al canal. Por acá abajo también va a aparecer el botón de suscripción. Si es que os interesan mis videos. Y el botón de la campanita de una vez suscritos si queréis que YouTube os avise. Eh, la gente ha subido un nuevo video porque no vais a verlo. Sobre temática de este estilo. Aunque no son libros. Pero sí que es una problemática que había en Japón. Pues os hablé hace ya un tiempo. Del LGTBI Queer and Mass en Japón. Y os lo dejo por aquí arriba el video por si le queréis pegar una revisionada. Nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaros mucho. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.